No hay nada que no puedas oír, está hablando mi ex Permíteme, voy a ponerla en su lugar, voy a ponerla en su lugar ¿Y qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablarme Te está escuchando, ¿quién te ha suplido? Y la verdad es que lo haces, mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas si vas a curgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de rabia, de celos, envidia, sea el cabo que no sabes dónde estoy Con sentimiento de lloro No hay nada que no puedas oír, está hablando mi ex Permíteme, voy a ponerla en su lugar, voy a ponerla en su lugar ¿Y qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablarme Te está escuchando, ¿quién te ha suplido? Y la verdad es que lo haces, mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas si vas a curgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de rabia, de celos, envidia, sea el cabo que no sabes dónde estoy Y muere de rabia, de celos, envidia, sea el cabo que no sabes dónde estoy Y muere de rabia, de celos, envidia, sea el cabo que no sabes dónde estoy Y muere de rabia, de celos, envidia, sea el cabo que no sabes dónde estoy Y muere de rabia, de celos, envidia, sea el cabo que no sabes dónde estoy Y muere de rabia, de celos, envidia, sea el cabo que no sabes dónde estoy Y muere de rabia, de celos, envidia, sea el cabo que no sabes dónde estoy